Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite En este vídeo os traigo como estar construyendo un barquito, una barquita Antes de que lleguen oficialmente los barcos Que de hecho en una próxima actualización tendrían que llegar Todo lo que son los barcos de verdad, para poder estar moviéndolos por el agua Lo que pasa es que de momento podemos estar haciendo cositas Un apaño Y solo lo que he encontrado yo para estar haciendo estos barquitos son los cimientos dinámicos Necesitamos esto, que nos pide para ello 4 de fleximadera Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya que esto es lo único que he encontrado yo que flote Los cimientos no nos dejan Fijaros, porque esto lo arrastramos Y como veis, está flotando ¿Qué pasa? Que si nos subimos encima, pues obviamente podemos flotar juntamente con el barquito Pero no avanza Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente, le vamos a poner aquí un propulsor Y también el dispositivo ¿Vale? Interruptor Y aquí El propulsor Uy, demasiado grande El propulsor por aquí pequeñito Por aquí Así que chavales, con esto Y nosotros estando completamente en el centro Fijaros, hay que estar en el centro Dándole Pues vamos a poder estar yendo por el agua Tanto por el océano Como Aquí En Algunos laguitos ¿No? Entonces Aquí lo que falta es un timón Bueno, un timón Sí, un timón Un volante ¿No? Para poder estar haciendo girar Esta barquita Y deciros amigos Que No se puede ¿Vale? No se puede porque Cualquier cosita que le añadamos ahora mismo A esta barquita Pues lo que va a hacer es que Se vaya hacia abajo Por ejemplo Vamos a poner eso Y como veis Ya No va a flotar Así que No es posible Estar controlando Estos barquitos Como lo hacemos Con Con los vehículos terrestres Y también aéreos Que antes os he mostrado Como hacerlo ¿No? Así que La única manera sería así Como os he mostrado Haciendo los Suelitos estos dinámicos Que os he dicho que necesitáis Flex y madera Luego nos ponemos encima Colocamos el interruptor Donde queráis Nos ponemos un cohetito Y ya estaría al centro Y venga Listo Si en algún momento Queréis girar Pues lo que os recomiendo Es que estéis rompiendo El El Cohete ¿No? O sea el propulsor Y luego Pues ponéis otro O ponéis cuatro ya Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí En los cuatro lados Y luego pues vais rompiendo El que no El que no queráis Así que amigos Así se que se construiría Un barquito En Lego Fortnite Espero que os haya Gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Y si así dejad vuestros likes Suscribos al canal Y compartid el vídeo Nos vemos en el siguiente Saludos Chao